¡Hola! ¿Qué tal, amigas? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy vamos a hacer... Un rico pastel de maravillona. Un rico pastel de zanahoria. Y pues, ¡vamos con los ingredientes! Para los ingredientes vamos a necesitar... Dos tazas de harina. Tres zanahorias ralladas. Tres huevos completos. Una taza y media de azúcar morena o azúcar mascabado. Aquí yo tengo pasas y nuez. Una pizca de sal y una cucharadita de canela. Un sobrecito de levadura. Y una barrita y media de mantequilla. En nuestro refractario vamos a poner nuestra azúcar. Vamos a agregar los tres huevos. Vamos a batirlos hasta que doble su volumen. Bueno, ahora ya que ya dobló su volumen, vamos a vaciar el sobrecito de levadura. Y vamos a mezclar en forma envolvente. Ahora vamos a agregar la mantequilla ya derretida. Vamos a agregar la pizca de sal y la canela. Vamos a agregarle nuestra zanahoria. Y le vamos a ir echando poco a poco nuestra harina. Bueno, vamos a agregar el mismo, vamos a agregarle nuestra zanahoria. Vamos a agregarle nuestra zanahoria. se meten a los dedos, mamá, se meten a los dedos, mamá, no se mete, este es hasta que te lo comas, ya cuando esté hecho, eso, esa, pues ya tenemos aquí nuestro molde engrasado y enharinado y pues vamos a vaciar, vamos a vaciar todos nuestros ingredientes y bueno ya que es así, yo aquí encima le voy a agregar las pasitas y las nueces. Y pues ya está listo para meterlo al horno, el horno yo ya lo tengo precalentado a 180 grados y pues al ratito nos vemos. Pues así queda nuestro pastel de zanahoria y vamos a probarlo. Y bueno, pues ya ustedes lo pueden ponerle mermelada o cajeta ya a su gusto, yo le voy a poner poquita cajeta. Pues vamos a probarlo. ¡Está delicioso! Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden de suscribirse a mi canal, dejarme sus comentarios que los está leyendo y no olviden de regalarme un like. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!